buenos días compis os acordáis de las carrilleras al vino tinto que hice bueno pues hice cuatro y congelé dos con salsa vale porque tenía intención de hacer este plato hace muchos años en un restaurante se llamaba las brasas en las rozas os hablo tendría yo 22 años y les paga nos invitó a unas alubias y eran extraordinarias estaban hechas con carrillera de ternera pero no conseguía llover por dónde iba el cómo las habían hecho bueno pues no las he conseguido yo sé que estaban hechas así pero hay que darle otra forma las volveré a repetir hasta conseguir aquel aquello tan exquisito que me sorprendió a la primera cucharada se me hace la boca agua como siempre seguramente los sabores que yo tengo ahora no son los que tenía con 22 años o 23 pero bueno vamos poco a poco este plato es extraordinario a mí me ha encantado son alubias de pintas de alavesas con carrillera de ternera al vino tinto se hacen las alubias y luego la mezclamos acordaros de la euskolavel que es la etiqueta que nos garantiza que son alubias pintas de del país barco a la vez vamos os voy a contar una cosa uno sabe cuando tiene un buen amigo o un gran amigo cuando pasan los años por circunstancias por ejemplo ahora con la pandemia no te puedes ver con él por circunstancias tampoco hablas con él y te tienes año y medio dos años sin hablar con él bueno pues cómo sabes que es un buen amigo que es un amigo de verdad cuando hablas con él parece que dejamos la conversación ayer si te encuentras con él es como toda la vida nos hemos tratado da gusto escucharle dar gusto hablar con él de verdad sientes un cariño y tal bueno pues este amigo al que le voy a dedicar el plato hoy y a su padre juanjo que es un gran un gran una gran persona vale se llama david denny conocido en colmenal viejo es un buen amigo mío denny con mucho cariño vamos ya sabes con todo mi cariño tío para tu padre y para ti que habéis pasado un año muy 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 doloroso vale os voy a dedicar estas alubias porque estas alubias nos hubiéramos sentado los tres y no las habíamos cepillado pero vamos abocaos como dice los vascos así que con mucho cariño va por ti amigo ya nos veremos ya hablaremos ya sabes que siempre te tengo en la mente un abrazo compis disfrutar esta receta comenzamos en una cacerola vamos a echar las alubias tal y como vienen comprobar que lleven la euscolabel cuando la compréis me encanta este sonido por cada parte de alubias vamos a echar tres partes de agua vamos a subir el fuego y que se pongan a hervir fijaros que todavía no ha empezado a hervir y ya está cogiendo un agua el agua un color de vino tinto cuando empiecen a hervir las vamos a bajar al borboteo que estáis viendo mínimo mínimo plop plop vale y las vamos a tener entre dos horas y media y tres horas nunca se tocan las alubias con nada si se tienen que mover se mueven con movimientos pilpileo de pilpileo bueno vamos sacando las carrilleras para que se atemperen y fijaros como se parten estando frías cuando cogen calor se deshacen siempre que vayáis a incorporar algo que ya está hecho a un guiso de judías de patatas no se os ocurra echarlo frío tenéis que sacarlo de la nevera dos horas antes o por lo menos en este caso yo la saco en el momento que pongo las judías que están fuera casi tres horas para que cojan calor y no encallen el guiso cuando lo echemos bueno cuando veamos que le faltan 15 minutos a las alubias lo que tenemos que hacer es subimos un poquito el fuego para que no haya un contraste grande de temperatura si queréis lo podéis subir a tope y volcáis echáis dentro las carrilleras y la salsa de las carrilleras echar a ojo vale no le echéis si tenéis demasiada salsa no se la echéis toda y dejamos movemos con pilpileo dejamos que hierva durante esos 15 minutos y ya tenemos ese plato vamos cuando falten 5 minutos rectificamos de sal siempre se coge con una cuchara de madera las alubias de arriba de la parte de arriba vale y porque la carrillera llevará a aportar algo de sal también la probamos rectificamos y a servir a emplatar Juanjo, Deni, nos las alubias caían fijo pero un par de botellitas de vino también que se me ha olvidado de deciroslo compis disfrutar de esta receta que es un recetón Juanjo y Deni un abrazo amigos me acuerdo mucho de vosotros y compis estar pendientes de la próxima receta un arroz que os va a entusiasmar Juanjo, Deni, nos las alubias caían fijo pero un arroz que no se la ychéis Juanjo, Deni, nos las alubias caían fijo pero un arroz que no se las級a Juanjo, Deni, nos las alubias caían fijo pero un arroz que no se la ychéis Juanjo, Deni, nos las ajetan fijo pero un arroz que no se la, se la alubias caía